Tras finalizar su gira por Latinoamérica, ahora Dua Lipa vuelve a dar de qué hablar al ser fotografiada en una cita con el comentarista, político y presentador Trevor Noah. La cantante de 27 años y el también actor de 38 años fueron captados juntos teniendo una cena íntima en un restaurante de Nueva York. Además, en las imágenes también se les ve despidiéndose con un abrazo y con lo que parece un beso. Si bien algunas de las fotos son un poco borrosas, sí deja en claro que existe una relación entre ambos, aunque no se sabe si se trata de una simple amistad o de algo más. Eso no evitó que los fans de Dua Lipa especularan sobre la posibilidad de un romance entre ellos. Este no es el primer rumor de citas de la artista británica, pues durante su paso por México fue vista con el actor español Aaron Pieper de la serie Elite bailando en un antro de la capital del país. ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Mua! Gracias.